Estela, Estela Sí, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Me escuchas? Yo lo escucho ahora mejor, no lo estaba escuchando bien, lo que había entrecortado ¿Usted me escucha bien? Bueno Sí, Estela Bueno, sabemos que viviste en México Nos interrumpiría a hablar a más de parte de Argentina y Venezuela Que también es comunicadora Y que el programa este Tira alrededor de esto ¿Qué impresión es Bolívar? Mire, se entrecorta su voz Pero no sé por qué Porque la voz está fuerte Pero no le entendí exactamente qué era lo que me preguntaba Perdone Bien Te pido que nos cuentes Sobre tu impresión de la actual situación de Bolivia En el enfrentamiento entre Arce y Evo Morales Y qué es lo que puede suceder con el gobierno Ah, sí, mira Yo estuve siguiendo Ahora en estos días he estado más comunicado Porque, bueno, fue esta marcha muy grande Muy grande Y es muy penoso El tema de Sobre todo de enfrentamientos Entre los que eran hermanos hasta ayer En realidad Yo creo que Todos De un lado y del otro Deben hacer enormes esfuerzos Enormes esfuerzos Para Pasar por encima de las diferencias Pero sí Ellos estuvieron Es una marcha multitudinaria Evidentemente Una parte del pueblo no está conforme En algunas cosas Por otra Ha sido una sorpresa para muchos Ya que Luis Arce era El ministro de Economía de Evo Que en ese momento Hizo un trabajo extraordinario Pero creo que ahí La figura que Que encarna más Esta separación Es la del Ex-Canciller Choquehuanca Que sí Él ya Es un tema Que va más allá De lo político Sino de diferencias De élite Entre los aymaras Una diferencia que hay Es decir Como si una Fuera Como Puedo decir Por ejemplo Del Que representa Más específicamente A la élite Para decir De alguna forma Es Choquehuanca Porque tienen Otro tipo De vida O de educación Evo Es el que salió Prácticamente Llegó A través de Estas caminatas Que hizo Fabulosas Que enfrentó Tantas Situaciones Difíciles O sea El problema Grave Que hay detrás Es que el MAS No se puede Romper No puede Que tienen que Hacer un esfuerzo Incalculable Evo ahora Le pidió Espresamente Que Este El presidente Luis Sánchez Fuera A A verlo Porque Este Tienen Diferencias Para encontrarse Para un diálogo Entonces Ya que venía Con toda esta gente Tan grande La manifestación Pero claro En el momento Que Que vos pasas A reprimir Entonces Hay acusaciones Muy serias Porque han ido Heridos Porque Se Se Reprimió La marcha La marcha Fue En realidad Pacífica Podían haberla Dejado Llegar a la paz Tranquilamente Van a ser Un acto Muy grande Simplemente Para Bolivia Sería terrible Que sentían Quizás Los campesinos Y algunos sectores Porque hay división Por sectores Por ejemplo Con quien está La central Obrera boliviana Con quienes O los mineros Se han dividido En muchas Cosas Muchas Este 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 Clases De Nacidad Por decir Que hay Como Una Distinta Posición No en Cosas Esenciales Sino En como Ha encarado El gobierno De Arce Este La situación Claro Este Lo que Evo se presentó Si el señor Quiere presentarse A la presidencia A lo mejor Quizás Se podría pensar Que fuera Otro Andrónico Que es Una de las Figuras Más importantes Que hay al lado Evo En este momento Lo que hay Es que Alguien tiene Que ceder Fijate Que Todo esto Ha llevado A una Situación Muy grave No solo Para Bolivia Sino para Toda nuestra América Nosotros Estamos en Un momento Muy grave Donde Estados Unidos Más Israel Más Gran Bretaña Que es El trío El trío Importante En todo esto Han decidido Venir Por esta América Latina Y A golpes Ya sea Con armas O a golpes Haciendo Provocando La división Entonces En este momento Tan grave Donde la situación Es que Estás peleando Para poder Seguir teniendo Patria Vos no Podés En ningún Caso Es aceptable Que vos No luches Hasta Hasta el fondo Por la unidad Porque Sin la unidad Tanto de Bolivia Del Más Y que es un partido Muy importante De masas Quizás Un inmenso Partido Para Donde 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 estaban Todos Los Pueblos Originarios Donde Habían dado Pasos Gigantescos Con una Constitución Extraordinaria Y Es muy Grave Sería muy Grave Que Esta Situación Lleve A un Conflicto Entre Hermanos Que fueron Compañeros En su Momento En la Lucha Contra 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 El poder Omnímodo Que siempre Ha querido Quedarse Con Bolivia Por sus Grandes Riquezas Entonces Estamos Ante Una Situación Que yo Creo Que lo Que mejor Se puede Hacer Para ayudar Es la Solidaridad Y ofrecer Entre Los Políticos La Dirigencia Política Más Importante De América Latina Es decir Que esté Con sus Pueblos Ofrecer Una especie De mediación O algo Que pueda Terminar Con esta Situación Porque De alguna Manera Ves que La Marcha Más Grande Que ha Habido En Bolivia Es que Hay Un Descontento En la Población Que Es La Que Siga Evo Y En el Otro Lado También Porque Si está La Central Doblera Boliviana Que tiene Una Historia Muy De Idas Y Venidas Pero En fin O si Hay Otros Sectores O Los Mineros O Los Que Estén Si no Están Juntos Si no Están Juntos No Van A Poder Enfrentar El Zarpazo De Para Recolonizar A Bolivia El Zarpazo Que está Dando El Imperio En este Momento Contra Todos Nuestros Países Entonces Es Parte Esta es Parte De la Guerra Que se Está Librando Contra Nuestra América Latina Y El Caribe Y Ha sido Una De Las Partes Esenciales El Trabajo De Las Fundaciones De Estados Unidos Que Están Acá En Argentina Invadiendo Silenciosamente Toda Nuestra Región Y Que Son La Parte Que Alimenta Con Su Dinero Estas Acciones De De Lograr La La Desunión De Los Pueblos Que a ellos Les conviene Muchísimo Porque La La Forma Más Rápido De Entrar A Un País Y Quedarte Con Él Ellos Pretenden Recolonizar América Latina Ya lo Han Dicho Públicamente De Que nos Aplica La Doctrina Morro De 1823 Que es Eso América Del sur Para los Americanos Del norte Como Ahora Ellos Tienen Este Enfrentamiento Con Las Grandes Potencias Como China La Federación Rusa Gracias Países Árabes Hasta Los Africanos Están Moviéndose En todo El Mundo Este Y Como Estamos Viendo Estamos Ante Una Situación Muy Tremenda Porque No Solo Hay Un Genocidio Por Parte De Israel Sobre El Pueblo Palestino Que Se Está Haciendo A Cielo Abierto Y Nadie Lo Puede Parar No Dido A Ningún Organismo Internacional Que Interviniera Es La Primera Vez Que Se Matan Abiertamente A Trabajadores De Naciones Unidas Que Se Matan Tanta Cantidad De Niños Que Son Un Blanco ¿Qué Está Demostrando Netanyahu Que Con Toda Impunidad Sigue Adelante No Para Ante Ninguna Pedido Ninguna Corte Penal Ninguna Corte Internacional No Para Y Esto Esto Puede Venir Hacia Nosotros Después Porque Si nadie Te puede Parar Si nadie Te puede Resolver Un Golpe En Nuestros Países O una Situación Como La De Bolivia Que Yo te Digo Desde Afuera Y Desde Donde Sea Uno Tiene Que Asumir Que Sea Que Él Sea El Que Tenga O No Razón Lo Importante Es Impedir Que Se Pierda Todo Lo Que Se Ganó A Lo Largo De Este siglo 21 De Un País Que Incluso Tuvo La Posibilidad Tuvo Un Golpe de Estado En 2019 Que En El 20 Fue Derrotado El Golpe De Estado Por Un Pueblo En Las Calles Que Es El Mismo Pueblo Que Está En Las Calles Ahora Es Una Situación Muy Difícil Para Analizarlo Entendés Y Y Nos Nos Creo Que Desde Nuestra Posición Estamos Luchando Por Estamos Luchando Con Solidaridad Con Un montón De Países Con Ecuador Con Haití Con Petro Por Petro En Colombia Que También le Quieren Hacer Un Golpe De Estado En El Caso De Lula También Porque Están Un Montón De Mecanismos Funcionando Para Ver Cómo Ellos Pasan A Controlar Este In Situ Es 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 Evo Y Todo Lo Que Es Inclusive El Propio Arce Tenían Sus Vínculos Aquí Con Argentina Que Ahora Argentina También Está En La Misma Lista Ya Han Entregado Prácticamente El Atlántico Sur Imagínate Estamos Viviendo Un Momento Gravísimo Aquí En Bolivia Y En Todas Partes Pero Nuestra Obligación Como Militantes Es Hasta El Último Momento De Luchar Por Intermediar Hacer Posible La Unión Del 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 Más Boliviano Que Es Un Partido De Más Importantísimo En La Región Bueno Estela Coincido Con tus Ideas Ahora Qué Podemos Hacer Nosotros Desde Aquí Para Mediar Este Con Esa Situación En Donde Uno Puede Simpatizar Más Con Nevo Porque Es El Líder Popular Que Que Fue Determinante En La No sé Si le Podemos Llamar Pero Bueno Llamémos Revolución Boliviana Este Y Luis Arce Que Fue De Sus Propias Entrañas Y Que Uno No Podría Definirlo Como Un Enemigo Este Y Aparte Tiene Buena Parte Del Más También Cómo Resolver Esta Situación Porque También Constitucionalmente Es Bastante Discutible Y En Esa Constitución Intervinó Evo Y Gente De El Este Más Allá De Que Uno Este Simpatice Con Evo Pero Esa Es Una Un Es Para Claro Claro Uno Dice Bueno Cómo Hacemos Si Esta Situación Ha Llegado A Este Límite Si Con Esta Marcha Fue Una Marcha Pacífica Fue Una Marcha Pacífica Pero Viste Cuando Van Multitudes Siempre Tenés Y Está A Ojos Vistas Lo Que Pasó Cuando Apareció Este Militar Que Después Se Conoció Que Era Amigo De Arce Pero Todo El Mundo Enseguida Reaccionó América Latina Entera Reaccionó Contra El Posible Golpe Militar Y Uno Pensó Bueno En Este Momento Se Puede Dar La Unidad Tan Esperada Que Estamos Esperando Todos Pero De Repente Evo Sostuvo Y Ahí Tuvo Momentos Muy Difíciles El Mismo Evo Morales Bueno Porque Todos Podemos Cometer Errores En Estas En Determinadas Situaciones Pero Entonces Este Yo Creo Que Lamentablemente Este Lo Que Había Anticipado De Alguna Manera García Linera Lo Que Estaba Viendo Venir Como El Gran Analista Que Era Este Que Ahora Sigue Él Luchando Por La Unidad Porque Contra Todas Estas Cosas Podrían Podríamos Este Plantearnos Que Por lo Menos Este Que Por lo Menos Alguna Algún Grupo De Argentina Ya Sea De 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 Los Que Trabajaron Mucho Con Bolivia Toda Esta Gente Que Conoce A Fondo Los Problemas Pudiera Desplazarse Y Interceder Pero Conociendo A Fondo Qué Es Lo Que Plantea Cada Uno Qué Es Lo Que Más Divide Bueno Muchos Dicen Que Arce No Ha Refrido Un Montón De Cosas Que El Pueblo Necesitaba Que La Población Necesitaba Y Por Otra Parte También Nosotros Dicen Que Claro Que Hay Un Un Amor Por El Poder Podríamos Decir Pero Lo Cierto Es Que Se Necesita Un Cambio En Lo Que Está Haciendo Arce Pero Otras Cosas Son Muy Positivas Sus Posiciones Con América Latina Con Todas Las Situaciones Son Correctas Incluso Ha Terminado Rompiendo Con Israel Para Para Tomando Posiciones Fuertes Entonces Yo Creo Que Es La Única Forma Y Que Es Urgente Que Se Haga Lamentablemente No Sabemos Porque También Nuestra Situación Es Tan Compleja Tan Compleja Y Creo Que Hasta Más Grave Que Que Está Pasando En Bolivia Porque Se Está Entregando El País Y Nadie Dice Nada Y Nadie Hace Nada Y Cada Día Que Pasa Cada Día Que Pasa Este No Es Un Gobierno Constitucional El Conteo Final Ganó Ganó Pero Mucho Menos Que Son El Cuarenta Y Pico Y Más También Menos También Por Supuesto Los dos Acaban Menos Pero Quedó Prendido Ahí Por La Tereza Periodística Te Voy A Decir Y La Banalización Que Han Tenido Nuestros Periodistas Hoy Estamos En Manos De Potencias Extranjeras Que Utilizan A Un Desequilibrado Para Motorizar Toda Esta Cosa De Locura Y Crueldad Y Maldad Con Que Estamos Viendo Lo Que Estamos Viendo Nosotros Por Eso Te Digo Que Para Nosotros Es Muy Importante También Para Poder Fortalecer La Propia Lucha Del Pueblo Argentino ¿Me Entendés? Porque Nosotros Tenemos Ahora Un Proceso De Liberación Es Lo Que Estamos Atravesando Entonces No Se Puede Seguir Fijate Que Fue Tan Injusto Que Hasta Los Propios Bolivianos En ese Momento Dieron Consejos Acá No Párenlo Porque No es que había que darle tiempo a este señor Porque el plan de este señor Ya estaba Diez días después Que era el plan De la entrega del país De la destrucción del Estado Y de convertirnos en una Colonia Como pretenden Convertir a toda América Estela ¿No te parece que a veces Cuanto más Derechización Hay del No del adversario Del enemigo Directamente Porque es llamar las cosas Por su nombre A veces se apela A un exceso De moderación Se corre Todo a la derecha Y eso ¿Qué conduce? A nada Porque Ellos No van a aceptar A los que consideran Sus enemigos Si un presidente Está Contra la voluntad popular Porque acá ha habido manifestaciones grandes Si un presidente No ha cumplido Nada de la constitución Está gobernando Por decretos Si este presidente Tiene la ayuda Del poder hegemónico Que además En este caso De Argentina Por ejemplo Tiene La estructura judicial Absolutamente infiltrada Esto Es colonizado Claro Después tiene Los medios de comunicación Masivos Que vos Tienen todo el poder Porque Clarín Vos podés tener un canal O podés tener una cosa Pero ellos tienen 360 canales En todo el país Y las redes sociales Porque las redes sociales Es imposible Con los dineros Que les ponen desde afuera Es el control Que ellos van Claro Por eso Sí Son más negativos Todavía que los medios de comunicación Porque mucha gente No ve televisión Ni le diario Ni le revista Claro Y la ultraderecha Las redes sociales Este Que Acá tienen Importantísimo La administración De Gastan millones De dólares En mantener Todo este sistema Porque lo que quieren llegar Es a eso Simplemente A convertirnos En una colonia Y hay cosas Que vos no vas a poder Volver atrás ¿Cómo vas a revertir La toma De Tierra del Fuego La Antártida El Sur La Malvina Ya está en manos de ellos Entonces La lucha tuya Para revertir eso O si te privatizan La aerolínea argentina ¿Tú crees que vamos a poder Estar nosotros Tampoco podemos Seguir aceptando Estas Democracias Falsas Cuando No en este caso Porque este Si tiene el poder Tiene poder Porque los poderosos Tienen el poder Aquí En la justicia En los medios Está interesantísima La conversación Pero ya nos pasamos Del horario De nuestro programa Te agradezco muchísimo Tu participación Y bueno Te vamos a invitar Otra vez Con más tiempo Y así podemos Desarrollar mejor Tus ideas Un gran abrazo Igualmente para vos Y te agradecemos mucho La presencia hoy Terminamos Con la hora De la patria grande Y nos encontramos De vuelta El martes A las 13 Hora Argentina Y a las 12 Hora Venezuela